Hola a todos, seguidores de Regeneración. Hoy platicaremos con miembros del Comité 1 de Morena, New York, para que nos platiquen sobre los detalles que están preparando para la bienvenida del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su visita a la ONU. Entonces, bueno, se encuentran con nosotros Ricardo Hernández, Roberto del Villar y Ulises García. Les agradezco a todos por su disposición para esta entrevista. Y pues comenzaremos con algunas preguntas breves con respecto a esta visita. Pues los hemos visto muy activos los últimos días en sus redes sociales, subiendo videos, muy emocionados. Y quisiéramos que nos contaran más a detalle qué es lo que, cómo van los preparativos de este AMLOFest que están preparando en New York para la llegada del presidente. Muchísimas gracias por la invitación, compañeros. Nos va a ayudar muchísimo para difundir este gran mensaje de recibimiento. Queremos recibir a nuestro presidente con todos los honores que se merece. Y qué bueno que ya lo captaron. AMLOFest, el segundo AMLOFest aquí en el... Bueno, el primero fue en la Ciudad de México, el segundo va a ser aquí en Nueva York. Y pues no nos vamos a quedar cortos. Estamos bien entusiasmados porque pues es una visita histórica. Nuestro presidente va a representarnos ante el mundo entero. Y por lo mismo nosotros hemos invitado a la mayor cantidad de personas. Nos hemos esforzado bastante frente... Ante muchos compañeros que voluntariamente se han sumado, muchas organizaciones que desean participar, donar su tiempo, donar su talento, donar su energía y hacer algo hermoso para que nuestro presidente lo sienta. Y cuando esté de regreso en el avión, diga, wow, en donde quiera que estoy parado, mi pueblo me apoya con gran entusiasmo, con emoción. Y eso es lo que vamos a estar preparando aquí. Sabemos que es un día laborable, pero es un día muy especial. Es un día que ya... Yo personalmente lo pedí desde el primer día. Dije, ese día no voy a poder venir. Necesito ese día y lo tomé. Entonces, yo sé que muchos mexicanos lo van a hacer. Van a participar ese día. Y va a ser un día muy especial. Y en especial también para todos los mexicanos que estén allá en la Ciudad de México o en toda la República Mexicana. Pues yo creo que ellos también van a tener más aires, más ánimos. Nosotros vamos a poner el corazón para que también allá en México pues no, los ánimos no decaigan y sigamos al 100 con la Cuarta Transformación. Roberto, ¿nos podrías hablar un poco más sobre todos estos grupos musicales que ya hoy dieron a conocer? Mariachis, danza. ¿Todas estas personas se sumaron por iniciativa propia o cómo fue esto? Sí, claro. Hola, te saludo. Soy Roberto de Villar. Les saludo desde Nueva York. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, a todos los colaboradores del periódico Regeneración. Pues sí, sin duda, estamos muy contentos, muy entusiasmados de recibir al presidente el próximo ano de noviembre. y vamos a contar con la participación de muchos talentos mexicanos radicados en Nueva York y de otros estados seguramente. Hasta ahorita pues tenemos ya varios cantantes, mariachis, danzas que ya están confirmados. Pues ellos, desde que hicimos la primera invitación, desde el primer día, desde ahí se empezaron a sumarse voluntariamente. Nos contactaban a través de nuestra plataforma, este, de mensajes, a veces llamadas, algunos. Entonces, de ahí se fueron sumando. Cada, cada mexicano, los que desean participar, presenciar ese día tan histórico, sin duda va a ser. Entonces, pues, son voluntarios. Nosotros no, no los estamos contactando, no los estamos, este, diciendo que venga, que tiene que estar, ¿no? Ellos, literalmente, se han, este, sumando y nos han contactado y contamos con muchos hasta ahorita y todavía está en desarrollo. Todavía falta sumarse más hasta el, hasta el mero día, yo creo. Sabemos que en esta ocasión al presidente no le va a ser posible reunirse directamente, ya lo ha dicho en sus conferencias mañaneras, pero, ¿ustedes planean solicitar más adelante una reunión directa con él? Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Pues sí, como, como todos los que hemos estado desde un principio aquí apoyando al presidente, pues, siempre el deseo es de, de tenerlo algún día con nosotros reunidos, dentro de este grupo que entusiasmadamente desde que se hizo campaña para él, pues, lo hemos estado apoyando, siempre creímos que él era la persona adecuada para llevar al país adelante y no nos equivocamos, por esa misma razón estamos mucho más contentos de, de seguir luchando al lado de él y pues, obvio, nuestra, en el caso, en lo personal, el deseo más grande es algún día ponernos a sentar con él en la mesa, un día de estos, con este grupo, está maravilloso, con el que estamos trabajando aquí en Nueva York, pero, este, esta vez, supuestamente, no se puede, ya habrá otra buena oportunidad más adelante, no perdemos las esperanzas, igual, el presidente es una persona sensible, noble, y, este, y pues, a veces rompe los protocolos, no esperamos la, este, no perdemos la esperanza de que de repente se pueda dar, ¿no?, en cualquier momento, ya sea en este 9 de noviembre, o más adelante, pero, lo más importante es lo que él está haciendo y lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos responsables de seguir sacando adelante al país para que muy pronto los paisanos mexicanos ya no tengamos que emigrar a este país. con respecto al Banco del Bienestar también el presidente ha informado que el Banco del Bienestar va a brindar un apoyo para el envío de remesas y estas no tendrán cobro de comisión alguna, entonces, quiero saber qué opinan sobre este tema. nos parece una gran iniciativa y qué bueno que se está ya implementando en todos los puntos de la República Mexicana y va a ser un gran avance para todas las personas que tenían que viajar grandes distancias a otras ciudades donde habían ya bancos, entonces, tal vez con la implementación del Internet para Todos pues será posible esa interconexión también de los bancos y agregando pues el servicio para los migrantes eso eventualmente se va a poder complementar por ahorita se requiere de un gran esfuerzo de un gran no imposible pero sí el esfuerzo de todos de los grupos comunitarios y gobierno la cooperación para difundir para ayudar a nuestros paisanos a registrarnos tal vez se necesita un poco más de accesibilidad tal vez un poquito porque hay personas paisanos que quizás hablen otro dialecto chinanteco como en mi caso el náhuatl o el mije y hay que llegar a esas comunidades a esas personas porque uno ya los identifica en qué comunidad en cada lugar en dónde están en qué barrio y uno puede ser ese puente de comunidad y gobierno para poder implementar y yo creo que de esa manera pues el gobierno pues va a ayudar bastante nos va a ayudar bastante porque muchas veces muchas veces al mes uno pues manda mínimo cuatro veces al mes si es que uno pues es empresario y tiene pues trabajadores allá se requiere estar pagando semanalmente semanalmente y por decir un ejemplo pero son muchos los casos personas que están construyendo una casa aquellas personas que están abriendo una empresa y pues sí sí lo único que quizás se requiere es una mayor difusión y una mayor capacitación a los grupos comunitarios que sin interés alguno como lo hacemos ¿no? en este comité de Morena New York Comité 1 por alguna razón quedó Morena pero realmente es un grupo comunitario que ni siquiera buscamos un puesto político no afortunadamente trabajamos y pero nuestro interés es servir a nuestro país y aportar un poquito más de esfuerzo para nuestro presidente porque él dice ayúdanos a levantar a empujar a caminar con el elefante reumático ¿no? ayúdanos a levantarlo y eso es lo que estamos haciendo ¿qué piensan de su mandato y cómo lo calificarían? Roberto nos podrías apoyar con esta pregunta ¿qué pensamos cómo calificamos el mandato del presidente? pues yo creo pues muy bien muy bien el proyecto de nación que presentó el presidente al inicio de 2018 que son los 100 puntos ¿no? que prometió que está establecido en su proyecto de nación pues yo creo que hasta el día de hoy sabemos que 97 de los de esos puntos están ya aprobados están en marcha eso es una realidad nos consta y el resto que le falta pues le queda mucho tiempo todavía tres años tiene para complementar todo lo prometido hasta el día de hoy yo lo califico una excelente administración del presidente antes Manuel y seguirá trabajando hasta el último día de su gobierno hasta el día de hoy lo ha hecho muy bien y lo seguirá siendo muy bien pues estamos a la mitad del camino los primeros tres años de gobierno nos ha demostrado que puede con todo que todo lo prometido se está realizando se está llevando a cabo la economía de nuestro país no está mal como dice la oposición vamos muy bien tenemos una finanza sana fuerte el empleo se está recuperando todo lo perdido durante la pandemia se está recuperando todos esos empleos perdidos todo va bien entonces yo la calificación de la administración del presidente antes Manuel es excelente y viene viene muchas cosas más mejores en adelante y ustedes piensan votar en la revocación de mandato para Ulises García tú que que nos puedes decir de esto bueno definitivamente es importante que lo hagamos y porque pues es el lo que el presidente ha visto de su visión de él es de pues democráticamente se tiene que llevar a cabo pues esta ¿cómo se puede decir? esta acción democrática para que como él siempre ha dicho el pueblo siempre tiene que llevar las riendas del poder y pues es una fue una propuesta de él y pues se tiene que llevar a cabo sabemos que el presidente pues es muy terco con sus propuestas con sus con la manera que lleva este sus 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 acciones entonces es importante que todos nosotros participemos en esta en el en el próximo año para poder darle el voto de confianza y que él siga adelante sus otros tres años de gobierno aquí en estados unidos estamos seguros que más del porciento que lo apoya en méxico yo estoy seguro que por lo menos el 85% de los que estamos aquí viviendo en estados unidos le damos una aprobación absoluta al presidente por las acciones que ha estado tomando por la manera que ha estado conduciendo al país y definitivamente en mi caso personal claro que yo votaría para que continúe el próximo los próximos tres años y haría campaña para que haya una manera de reelegirlo otros seis años porque corre el riesgo de que se pueda echar a la basura todo este gran progreso que se está logrando y pues yo insisto en que tiene que haber una manera de poderlo reelegir o por lo menos darle otros seis años más aparte de estos tres que ya que ya gobernó entonces pues sí hay que salir a votar hay que salir a este este próximo año pues a seguir apoyando al presidente y votar para que siga como presidente los próximos tres años más hemos visto que los ataques de la oposición de los neoliberales no paran que opinan al respecto de esto Ricardo nos podrías ayudar bueno como vemos ellos ellos mismos viven en esa burbuja todavía todavía no les a algunos no todos les ha entrado ese click digamos que el 10% de los neoliberales de esos pianistas pianistas el PRI y el PAN el PAN su filosofía es defender los intereses de los de los grandes inversionistas o poderosos entonces ellos como tienen adquirieron tanto poder o solamente se beneficiaban de todos los recursos de la nación se se enriquecieron tanto y por eso tienen tanto poder para atacar por eso manipulan a los medios pero el mexicano de a pie el 60 70% el mexicano de a pie ve ahorita los progresos que se está dando en nuestro país nosotros vemos o sea nada más es de aplicar el sentido común cómo se está desarrollando esa distribución de la riqueza y le está llegando a los más necesitados aquellas personas quien produce quien quien da de comer a todo a todo el país allá en el campo donde se produce yo lo veo porque sé en mi pueblo llega hay apoyos con sembrando vida con niños y todo les apoyan con la beca hasta se siente tu bolsillo que ya no se está drenando porque uno trabaja aquí pero tus primos tus tíos tienes que apoyarlo porque no les alcanzaba ya ahorita finalmente uno su bolsillo descansa ya no se drena tanto como pasaba hasta en el último periodo de Peña Nieto así era la vida así lo sentía uno como migrante ahora esos neoliberales yo sé que ellos van a hacer todo lo posible porque regresar pero afortunadamente de este lado fuera de México habemos millones de mexicanos como lo mencionaba al menos el 85% aprueba al presidente y apoya al presidente y ese 85% de alguna u otra manera llamamos a nuestros familiares allá le pedimos de favor que no venda su voto eso es una y la otra manera en que actuamos los migrantes es de que pues hacemos campaña nos movilizamos tan solo como ver el historial de lo que ha hecho el comité de Morena New York o sea ha sido muchos eventos y eso ayuda a concientizar hasta en algún momento he notado que todas las actividades que se realizan aquí ya es referencia hay como algo un apoyo moral que las personas nos reconocen y dice gracias por seguir empujando entonces los neoliberales no contaron con eso de que algún día todos esos migrantes se les iba a voltear se les iba a ir encima pero de una manera pacífica como nos ha enseñado nuestro presidente bueno esta es una pregunta que quisiera que me contestaran cada uno de ustedes si tuvieran enfrente al presidente López Obrador que le pedirían si tuviera en este momento el presidente le pediría pues en primer lugar yo creo que se tiene que cuidarse mucho su seguridad me preocupa mucho sabemos aunque sabemos que el pueblo lo cuida lo protege pero aún así es que yo le pediría su seguridad que tome mucho en cuenta en eso y también le diría que esos seis años es muy poco son muy pocos como para que se quede como presidente quisiéramos tenerlo más pero sabemos que no no es posible y le diría que el pueblo de México estamos con él hemos estado con él durante muchos años y vamos a estar con él y lo que me entristece un poco fue que dijo apenas que cuando se termine su mandato se iría y que no vamos a volver a saber de él entonces yo le pediría que por favor no haga eso porque el pueblo de México después de ser presidente va a seguir preguntando por él lo vamos a extrañar mucho aunque sea de vez en cuando que nos mande un mensaje a través de sus redes sociales porque parece que también dijo que lo va a cancelar las redes sociales no cuentan entonces pues eso yo le pediría si yo no tuviera enfrente que no lo haga el pueblo lo va a seguir extrañando y queremos seguirlo viento desde donde quiera que esté y dice ya lo vamos a extrañar y lo vamos a querer siempre pues sí este grupo del comité de Morena de Nueva York desde un principio hicimos videos desde hace tres años atrás pedíamos que mandábamos mensajes a que por favor el presidente aceptara la seguridad porque sabemos que hasta la fecha es muy peligroso estar contra corriente no contra estos intereses económicos muy fuertes muy grandes entonces pues sí lo mismo seguiría yo pidiendo más protección para él le diría que pues se cuidara que tuviera mucho cuidado que a pesar que nosotros lo queremos como como en esta ocasión tenerlo cerca que nos se acercara al comité o al grupo que lo va a estar apoyando este 9 de noviembre pero con tal de que esté seguro pues nos aguantar aguantaríamos no no verlo no verlo de cerca con tal de que siga este resguardándose siga este seguro para que no le pase nada y pues nada más decirle igual que el apoyo pues de la gente de nosotros es incondicional sabemos que es un hombre honesto este noble y que muy patriota ama México no cabe duda lo que está haciendo pues hasta ha superado las expectativas la verdad que creo que ni uno de nosotros esperaba tanto de él o sea ha sido más de lo que esperábamos y pues no sé si como dice el compañero Roberto dijo que se iba a alejar completamente de la política pero este si igual me gustaría que después de su periodo de presidencia de estos seis años siguiera asesorando a la gente el próximo presidente para seguir llevando a este país a México adelante darle continuidad a lo que él está haciendo a los grandes proyectos a los grandes programas que estuviera atrás pendiente asesorando a otros mandatarios que van a venir en el futuro entonces pues más que todo que es bien querido que aquí la gente lo quiere mucho que le agradece lo que ha hecho lo que sigue haciendo y pues no cabe duda que seguirá haciendo mucho por México como presidente y pues como ciudadano también como lo hizo durante todos estos años que peleó para el bienestar de la gente pobre y pues ahora de todo el país pedirle más más de lo que está haciendo pues a veces uno ya ni se atreve a pedirle más pero pues como sabemos que es una responsabilidad estar ahí y se admite pedirlo yo le pediría tan siquiera dos cosas primero darle las gracias y también pedirle que no descanse hasta lograr la paz en nuestro país eso es bien importante y la otra sería que tampoco descanse en abogar por los millones de migrantes de este lado al menos hay 11 millones en una situación pues no regulada que al menos al menos tal vez si nos pudieran conceder un permiso para ir y venir a México un permiso no la ciudadanía no nada un tan solo un permiso yo creo que las almas se tranquilizarían porque se siente un deseo enorme y son 11 millones que sienten ese deseo enorme de pisar su tierra de pisar donde nació es en mi caso nadie vive nadie está allá en el rancho en el pueblo nadie pero aún así uno quiere tal vez oler ese olor o visitar en donde pisé en donde nací en donde crecí y creo que eso va a aliviar a los 11 millones de mexicanos que están aquí y pues va a aliviar bastante y ojalá y tal vez pudiera interceder para que al menos se diera tal vez un permiso o se regulara eso en temas migratorios nada más dos cosas gracias bueno hemos visto que el gobierno que encabeza el presidente pues ha avanzado ustedes tendrían contemplado regresar claro que sí yo creo que es el el deseo de la mayoría de los mexicanos que estamos de este lado queremos que nuestro país mejore muchas cosas no en primer lugar yo creo que es la seguridad las oportunidades la tranquilidad el bienestar yo creo que ahorita es un comienzo el presidente pretende cambiar todo eso y creemos en él esperemos que sí sabemos que así van a ser las cosas un poco lento pero tiene que ser así porque el presidente está sembrando algo muy importante algo muy bueno hoy para cosechar en el futuro en el futuro podemos podemos ver ya mejor la seguridad este el bienestar las oportunidades y yo creo que en el futuro cuando ya veamos eso los mexicanos que estamos de este lado desearíamos regresar a nuestra tierra y claro que sí vamos a hacerlo cuando vemos que las cosas ya hayan cambiado y tenemos mucha fe mucha esperanza que así va a ser definitivamente el deseo de millones de paisanos que estamos aquí en Estados Unidos es algún día regresar con con nuestra gente con nuestra familia porque obvio que la mayor parte de nuestra familia está en México y y nunca va a ser igual estar allá que estar aquí no hay manera de de poder olvidarse de nuestras raíces de nuestra gente de donde de verdad nos sentimos dueños absolutos no este sí claro que estamos esperando que que pues pues hasta ahorita he escuchado muchos paisanos que que ya tienen la intención de regresar porque están viendo que las promesas de campaña que hizo el presidente López Obrador pues muchas de ellas ya sean realizadas están están en en desarrollo proyectos muy grandes como el Tren Maya como el aeropuerto Felipe Ángeles Transísmico entonces todos esos proyectos y programas de bienestar pues hacen que haya una confianza tremenda de pensar que pues México ya está avanzando en lo que es económicamente y y sobre la seguridad pues es obvio y lo repite mucho el presidente y y viene siendo obvio que si mientras haya bienestar en la comunidad habrá paz entonces pues eso es la clave para que se termine toda esta inseguridad de México dándoles brindándoles oportunidades a los jóvenes a las gentes brindarles trabajo ofrecerles empleo y una vida cómoda que como trabajes pues también tengas esa comodidad de vivir bien entonces definitivamente el para mejorar la seguridad tiene que haber este un bienestar en la en la sociedad y eso es lo que el presidente es lo primero que hizo desde los primeros días de su mandato empezar a implementar programas y empezar a capitalizar los proyectos de desarrollo entonces este pues hay mucha esperanza aquí este con los paisanos aquí en Estados Unidos estamos viendo los avances que está habiendo en México y pues como digo hay muchos paisanos compañeros que he escuchado que ya tienen deseos de regresar mucho antes de lo planeado porque definitivamente tenemos a un gran presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está demostrando que que sí México es una gran potencia que lo único que faltaba es administrar bien todos sus recursos y pues este el a muy pronto vamos a regresar miles y quizás millones de mexicanos a México mientras México siga caminando por esa por esa vía de desarrollo y como lo mencionaba pues sí ese es el sentir el deseo más más grande pudiera el presidente interceder lo ha estado haciendo y no nada más por los mexicanos tiene un plan más grande todavía de impedir que siga pasando por eso la cantidad de programas de bienestar que que ayudan él le llama que son cortinas de humo que que van de de cierta manera desmotivando para que uno esté viendo solamente como una posibilidad única oportunidad de este lado ya afortunadamente pues si uno se aplica si uno busca la manera pues en mi caso yo me vine porque no pude entrar a la universidad en la UNAM y no había apoyo no tenía apoyo nadie me podía apoyar pero al menos ya no hay excusas ahorita está la universidad Benito Juárez o alguna universidad pero al menos ya tienes la beca que te pudiera estar sosteniendo y pagar tal vez tus gastos entonces si algún día va a suceder sabemos que va a suceder pero aunque no se llegara a suceder de que pues tal vez pudiéramos tener tan siquiera el permiso eventualmente aunque no necesitamos el permiso las condiciones en nuestro país van a ser mejores van a ser más más grandes y por eso pues muchos migrantes en algún momento de su vida van a decir pues el sueño americano pues ya lo puedo desarrollar en mi mismo en mi misma tierra el sueño mexicano y así va a ser la verdad que pues me emociona imaginarme ese momento ese día cuando yo llegue a oler a oler el arroyo en donde me bañaba eso tengo una esperanza bien grande adentro y sé que va a pasar eso algún mensaje que quisieran compartir al presidente previo a su llegada a la cumbre de la ONU de los mexicanos al presidente pues como les decía hace rato aquí los estamos lo estamos esperando con mucho entusiasmo con mucha alegría con mucho cariño de recibirlo que más quisiéramos nosotros ir por el aeropuerto traerlo a la ONU estar con él cinco o diez minutos pero ya el presidente nos dijo que eso no es posible vamos a verlo a través de una pantalla vamos a escucharlo a través de una pantalla desde la calle pero el ánimo de los mexicanos que vamos a estar presentes en ese día va a ser este realmente sincera realmente este pues como les diré mucha alegría de mucha alegría de mucho entusiasmo pues el mensaje que que él va a dar en la ONU sabemos que es un mensaje muy positivo estamos muy orgullosos de que México asume al Consejo de Seguridad vamos a estar muy atentos de su discurso y y él espero que que él nos vea que sea de lejos que nos escuche que sienta el amor que el pueblo mexicano le está demostrando y que se lleve ese bonito recuerdo de Nueva York para México y nosotros los mexicanos quedamos con ese bonito recuerdo de haber asistido afuera de la ONU para presenciar el discurso del presidente y de su mensaje que deja ante las Naciones Unidas y para los migrantes de este lado y con eso nos conformamos y muchas gracias mi mensaje para el presidente previo a su llegada es de que dejarles saber que en Estados Unidos definitivamente nosotros los mexicanos que fuimos desplazados de nuestros lugares de origen este ahora estamos realmente agradecidos porque por fin ha llegado un hombre patriota al poder a la presidencia y que pues con hechos está demostrando que pues está viendo por nuestros ancianos por nuestras futuras generaciones por nuestro territorio mexicano y nos hace sentir otra vez patriotas con amor a México déjame confesarte que antes del presidente López Obrador la verdad que nunca sentí un patriotismo por México o sea como él decía se había apagado esa esperanza de algún día sentirnos orgullosos de ser mexicanos poco a poco se iba apagando esa llama pero ahora que él empezó a demostrar a enseñar nuestra historia nuestra cultura al mundo y pues eso se contagia y de verdad que por primera vez siento ese patriotismo siento ese amor a México siento que pues que hay este mucho que 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 brindara al mundo y nosotros ser parte de esa cultura milenaria es es maravilloso pues nada más decirle agradecerle por esa esa ese contagio ¿no? de de sentirse patriota otra vez de sentir ese orgullo de esta gran nación me llena de orgullo escuchar a los compañeros me emociona la verdad que hasta quisiera aquí siento que estoy escuchando al mismo presidente la misma ideología el amar el querer esos sentimientos valores que se ve en la expresión de los compañeros y por eso quizás nos identificamos y seguimos apoyando y seguimos saliendo en las calles cuando hace frío cuando hace calor pues muchos trabajan y aún así y aún así están aportando todo el tiempo uno los ve en actividad a los compañeros entonces el mensaje va a ser especial va a ser grande ese día sabemos aunque quizás quizás no haya una posibilidad pero puede ser que sí que el presidente con ese saludo la gente va a gritar se va a llenar de júbilo ese día y lo vamos a hacer el evento como que si él va a estar ahí entre nosotros platicando entre nosotros porque vamos a sentir su energía su espíritu su buen deseo de luchar por un mundo más justo por dar amor y nosotros por eso vamos a congregarnos en ese lugar cantando cantando de corazón vamos a estar quizás hasta llorando de alegría de alegría no de coraje y va a ser un día único histórico y vamos a entonar la canción la del migrante la del cielito lindo y todo mexicano va a sentirse satisfecho ese día de haber venido hasta Nueva York de haber acompañado a nuestro presidente va a quedar en la historia en nuestras memorias para siempre y en muchos mexicanos mil gracias ya aquí mil gracias al periódico regeneración por acompañarnos por invitarnos y por ayudar a difundir este mensaje la gran actividad que va a desarrollar el comité de Morena New York uno aquí aquí en la ciudad en la gran manzana y todo lo que se desarrolla en Nueva York lo sabe todo el mundo mil gracias por invitarnos muchísimas gracias gracias a todos ustedes por su disposición por su tiempo por podernos apoyar y pues bueno espero que que todo salga bien en esta visita que en este con estos preparativos y que el 9 de noviembre sea una fiesta grandísima en Nueva York y no será la única vez que estaremos aquí esperemos que nos sigan invitando y poder participar con ustedes muchísimas gracias y siempre es un honor estar con Obrador los amigos de Periódico Regeneración estamos muy contentos de su invitación y claro no esperemos que no sea la última la única en el futuro nos van a invitar aquí vamos a estar disponible para platicar escucharlos y muchas gracias por ese espacio estamos orgullosamente de recibir al presidente muy contento el mejor presidente del mundo y el mejor jefe de gobierno del Distrito Federal no se me olvida lo volvemos a tener de nuevo esta vez en Nueva York muchas gracias a todos un abrazo pues el gran orgullo de estar aquí en un lugar donde el presidente va a llegar no estaba planeado pero este así que así como este este momento que el 9 de noviembre esperamos que siga habiendo más planes del gobierno de López Obrador a visitas aquí a Nueva York nosotros nosotros todo el tiempo estaremos muy contentos muy orgullosos de recibirlo como presidente o como ciudadano mexicano siempre será nuestro gran líder nuestra gran persona que que ha hecho que México o los mexicanos volvamos a tener esperanzas así que este pues muy orgullosos de que aquí en Nueva York sea la segunda vez que sale de México para venir ahora aquí a Nueva York y pues independientemente que seguro que va a salir todo bien porque este es el deseo de nosotros estamos haciendo estamos poniendo todo lo de nuestra parte para que todo salga bien pues ya desde ya estamos contentos y pues con el hecho de saber que va a venir para en Nueva York este ya es una felicidad muy grande así que gracias por la invitación gracias por darnos este espacio y pues también para dejarnos expresar parte de lo que sentimos hacia el presidente hacia México y pues un poco de también lo que hacemos aquí en Nueva York como grupo comunitario que hemos estado trabajando todo el tiempo para ayudar a empujar al elefante reumático gracias gracias